Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Espero que hayan tenido una muy buena semana y que hayan podido descansar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar? Buenas noches, buenas noches. Ok, ok. Gracias, mi Wendy, por contestar. Gracias. Ok, muy bien. Pasamos entonces a la asistencia de esta noche. Alex Isabel Hernández García. Ok. Ana Carolina Medrano. Gracias. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas. Dani Cabanesa González. Fátima Azucena Campos. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarling Enríquez. Jocelyn Tatiana Burgos. José Antonio Jiménez. José Elwin Flamenco. Buenas noches, profesor. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Marisela Rosa. Lloida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Present. Thank you, Miss María. Mariela del Carmen Callejas. Maritza Rocibel Páez Carballo. Good evening. Hello, Miss Carla. Welcome. Por aquí. Ya habíamos pasado. Ahorita yo le marco asistencia con gusto. Aquí estamos. Thank you. Miss Rocibel. No la escuchamos, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vásquez. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Miss Verónica. Gracias. Miss Rocibel contestó, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, thank you. Miss Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok, muy bien. Vamos entonces. Miren. Vamos a ir en primer lugar a ver cómo nos fue en el examen de medio curso que hicieron. No tuvieron complicación esa noche, cuéntenme. Todo estuvo bien. Y la tarea también, ¿verdad? Todavía tengo un par de calificaciones pendientes, de manera que los compañeros que todavía tienen pendiente de desarrollar el examen o llegar al 80%, porque llegaron a un 60, a un 70, pues tenemos que llegar por lo menos al 80% de calificación, ¿verdad? Entonces estamos acá. Quería venirme primero aquí a la plataforma para que veamos y recordemos cómo llegamos acá. Entonces estamos sección 2. Lo primero que vamos a verificar es acá en la primera, ¿verdad? Ahora vamos a ver la tarea número 10, que es la que teníamos que hacer esa noche, ¿verdad? Estamos acá, muy bien. Acá estamos, tarea número 10. Esta no la hemos hecho juntos. Veamos entonces cómo nos va acá. Me ayudan, por favor. Vamos, tarea número 10. Instructions. Read and decide the proper way of a simple present form. Y teníamos aquí. I go to work, goes to work, I am to work at 8.45 a.m. every morning. ¿Cuál es la respuesta? Go to work. I go to work. Thank you very much. Okay, number two. Two, I usually drive to work, right? Yes. Drive to work. Thank you. Drive to work. Very good. Number three, I always, I am checks my email, check my emails, I am check my emails when I get to work. Thank you. Check my emails. Very good. Okay, number four. But I don't always. Yes. Reply así. Reply así. Reply así or replies. Reply. Esta, ¿verdad? El segundo. El segundo. Okay, muy bien. Okay. And then number five. I have lunch, has lunch, am lunch at 12.30. Have. Have. Have lunch. Okay, very good. Le damos enviar. Y veamos qué sucede. Muy bien, los felicito. Veinte puntos. Mire, todas estaban correctas. Yo solamente dijiste lo que ustedes me dijeron. Muy bien. Avanzamos entonces y nos movemos. Ustedes pudieron haber avanzado ya sea acá en siguiente o acá abajo en siguiente. O si no querían avanzar de ninguna de estas dos maneras, pueden ustedes regresar aquí al curso. Y aquí le va a aparecer la opción siempre en la sección dos del midterm. Aquí tenemos cuatro partes del examen. Entonces estamos acá. Veamos cómo nos va en el examen. Vamos a verificar si hay alguna duda con mucho gusto. Acá la aclaramos. Estamos entonces. Nos vamos a la parte uno. Y venimos acá. Instructions. Read carefully and choose the best answer. Y tenemos acá. Michelle, floor manager. ¿Cuál sería la opción? Is a. Is a. Very good. Is a floor manager. Vamos a ver. Number two. He, a floor manager. He is not. He is not. Acá, ¿verdad? ¿Por qué no podría ser esta? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué no podría ser esta? Porque está mal contractada. Está mal contractada. Muy bien. El apóstrofe lo han colocado al final. Y recordamos que va ubicado donde hace falta la letra. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias. Number three. I, assembler. I am, am. Okay. I am, an. Okay. Muy bien. An, assembler. Number four. Are we friends? No, you are not. No, we are not. No, they are not. ¿Cuál será? No, we are not. No, we are not. No, we are not. Very good. Number five. Are your bosses here? Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. ¿Cuál será? Yes, they are. Yes, very good. Yes, they are. Porque estamos hablando de ellos. ¿Están sus jefes aquí? Ellos, ¿verdad? Usted no está incluido. Yes, they are. Muy bien. Y le damos enviar. Recordamos que dijimos la última clase que es un envío por cada parte, por cada sección. Muy bien. Bien, acá están los veinticinco puntos sobre los veinticinco posibles. Los felicito. Avanzamos a la parte número dos. Estamos acá en la parte número dos y entonces decimos, Instructions, choose the best choices for the following questions. What letter comes before Q? P. P? Okay. How many letters are there in the English alphabet? 26. 26. 26. Okay, very good. Very good. Number three. Which are the vowels? A-E, A-E-I-O-U, I-O-U. Number two. Number two. Okay, very good. Y ahora vamos a la última parte de esta, su parte de esta sección, ¿verdad? Read the statements using possessive adjectives. Choose right or wrong. Our teacher is from Canada. Is this right or wrong? Right. Right. Okay. Their class is at night. Right or wrong? Right. Right? Okay, marquemos right. A ver, ¿qué pasa acá? Enviar. Okay, vamos entonces. Tenemos acá, mire todo el puntaje. Muy bien. Parte tres. Instructions, go over the sentences and check the right use of the verb be. Number one. My boss are Elmer Argueta. ¿Cuál sería la correcta? If. If. Is. Okay. Very good. My boss is Elmer Argueta. Number two. Nadia, Enrita, is the new teachers. Are. Are. Teachers. Okay, very good. Vámonos entonces a la número tres. We are secretaries. Yeah. Are. Okay, very good. We are. Very good. Muy bien. Vamos entonces aquí. We are secretaries. Y en la última subparte de esta sección. Unscramble the following simple present sentences. Type them correctly. Don't forget. Capital letters at the beginning and period at the end. Vamos a ver. Díctenme. Number four. Okay, muy bien. Nos fijamos que aquí al inicio no haya doble espacio y que el apóstrofe sea apóstrofe, no tilde, y luego speak portuguese va con mayúscula, ¿verdad? Porque es un idioma. Al final, punto, ¿verdad? Y número cinco. Me dicen, por favor. Where don't we use computers. Okay. We don't use computers. Very good. Y el punto al final. Vamos a ver qué sucede aquí. Muy bien. Los felicito. Estamos muy bien hasta acá. Mire. Llevamos todas correctas en las tres primeras partes. Nos movemos a la parte número cuatro. Y vamos a ver qué tenemos acá en la parte número cuatro. Instructions. Read the questions. Check the proper way to answer them. Vamos a escoger la respuesta. Do you like music? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Muy bien. Number two. Does Sarah know English? No. No, she doesn't. No, she doesn't. Muy bien. No, she doesn't. ¿Verdad? Number three. Do you and Wendell play the guitar? Yes. Yes. Yes, I do. Yes, we do. Yes, we do. Very good. You are included. Very good. Number four. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Very good. Okay. Yes, she does. Yes, very good. Number five. Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. You are included. You here is plural. Very good. Le damos enviar. Muy bien. Tenemos todos los puntos. Mire, entonces, siendo de esta manera, nos venimos a la pestaña progreso. Y acá vamos a ver cómo llevamos ya nuestro gráfico. Mire. Ah, muy bien. Mire, qué bonito lo llevamos ya. Sección 1 al 100. Sección 2 la llevamos al 100. Bien, aquí se va acumulando el promedio de todas las secciones. Al final va a reflejar lo de las cuatro secciones. El examen de medio curso dijimos que iba a estar en color ocre y va al 100 también. Y aquí en el promedio final, ustedes van viendo el porcentaje por cada una de las secciones que tienen ponderación, ¿verdad? De manera pues que ustedes ven cuánto han ganado en cada una de las secciones de acuerdo al color. Lo que nos resta aquí serían las dos secciones que faltan. Esta sería la de esta semana. Esta sería la de la próxima semana. Y aquí en color gris nos va a aparecer el examen final que es el último día de clases, el viernes 19, ¿verdad? De igual manera se nos va a acumular pues al final. Así es que revisen por favor, verifiquen, les recuerdo que si tienen alguna pregunta que está incorrecta, ustedes pueden repetirla. La plataforma no les va a quitar puntaje. Ustedes pueden corregirla y eso les va a ir incrementando, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Unit 3. Ahora nos vamos a la unidad 3. Ahora iniciamos unidad 3, ¿verdad? Entonces, Unit 3. Aquí vamos a estar hablando en la unidad 3. Vamos a estar hablando de otro grupo de preguntas. Tenemos dos formas de preguntar. Unas que se llaman, las que hemos estado viendo, se llaman yes, no questions. Ms. Carla, do you like soda? I'm sorry? No, I don't mind. No, I don't. Very good. No, I don't. Muy bien. Ms. Margarita. Thank you very much. Ms. Margarita, do you watch television? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Si usted se fija, las preguntas inician con do you. O vamos a ver, Mr. Flamenco, are you happy? Yes, I do. Listen to the question. Are you happy? Es con el verbo to be. Yes. Yes, I. No. I am. Si, yes, I. Yes, I am. There you go. Very good. I am happy. I am very happy. Very good. Muy bien. Okay. Okay. Ms. Wendy. Dígame, dígame. Are you at work? Are you at work? Yes. ¿Ahorita? No. ¿Está en el trabajo? Are you at work? Sería, no, I work. No, I am not. Very good. No, I am not. Si yo le digo, do you, okay, usted me dice, yes, I do. No, I don't. Are you? Usted me dice, yes, I am. No, I am not. Las respuestas son, yes or no. Okay. Entonces, esas son las yes, no questions. Pero si yo le digo, Miss Fátima, use your imagination. Usted me contesta, pero usando su imaginación. No me va a dar el dato verdadero. Okay. What's your phone number? My phone number is 6, 3, 2, 1, 0, 5, 0. Very good. Very good. Veamos Miss Carolina. Igual. Usted, use your imagination. Okay. What's your email address? My email address is carolina medrano.27948. There you go. Arrojimei.com. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo les pregunté, what's, okay? Yo le pregunto, veamos, Miss Danica, where do you work? I am work in the Liceo Rey David. Very good. I work at Liceo Rey David. Muy bien. Si usted se fijó, ninguna de estas respuestas dice sí o no. Porque son respuestas que son WH questions. Quiere decir que usted trata de obtener información específica. Eso es lo que vamos a trabajar toda esta semana, ¿verdad? Vamos a ver las WH questions. Cuando usted pregunta what, es en general. Cuando usted pregunta where, usted pregunta por un lugar. Usted pregunta when, usted pregunta por una fecha o por una hora, ¿verdad? Entonces, son preguntas que piden información específica. Ese es el tema de la unidad 3. Y en esto vamos a estar ocupados toda esta semana. Vámonos entonces a nuestra presentación. Estamos acá, miren. Video conference number 11. Very good. Mire, cómo vamos ya en la segunda mitad de nuestro módulo. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Y estamos entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Mire. Vamos a ir integrando todos los componentes que hemos estado viendo. Unit 3, where do you work? That's the name of the unit. Y tenemos acá, information, questions, and answers. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir ya a los grupos y tenemos, mire, aquí tenemos objetos y aquí tenemos lugares. Let's repeat, let's repeat, aspirin. Aspirin, please repeat, aspirin. Aspirin, very good. Okay, bread, please. Bread. Bread. Okay. Victionary. 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 Gasoline. Gasoline. Okay. A sandwich. A sandwich. Okay. Stamps. Stamps. Es zampillas para las cartas, ¿verdad? Stamps. Stamps. Okay. A suit. A suit. A suit. Un traje, ¿verdad? A suit. Okay. A suit. Okay. Traveler's checks. Traveler's checks. Traveler's checks. Traveler's checks. Muy bien. Estos son objetos. Vamos ahora con lugares. A post office. Please repeat. A post office. Post office. Okay. A post office. A drugstore. A drugstore. A gas station. A gas station. A department store. A gas station. A department store. A bank. A bank. A book store. A book store. Bien. A coffee shop. A coffee shop. A supermarket. A supermarket. Muy bien. Ahora, el verbo find, ¿qué es find? ¿Quién me ayuda? Okay. Find, encontrar. Find es encontrar. Entonces, voy a unir la información y voy a decir, I find an aspirin at the drugstore. donde encuentro una aspirina, en una farmacia I find an aspirin at the drugstore y así necesito que ustedes unan los objetos y donde lo encuentran, esa es la estructura que van a seguir I find an aspirin at the drugstore luego I find bread donde encuentran el pan y así sucesivamente me le toman una fotito a esto por favor para que lo podamos tener en el chat, vamos a ver acá ¿Qué significa a suit? a suit es un traje viene completo pantalón y saco o falda y saco pero viene completo ok teacher I have a question cuando digamos aquí decimos que quiere una suit no, no, no ah mire que importante su pregunta muchas gracias ahorita yo le confirmo acá mire vamos a ver suit en un hotel se escribe así aquí está en el chat suit también tenemos otro homófono que sería cuando queremos decir algo dulce se pronuncia suit pero se escribe así como se lo pongo en el chat y suit no lleva la e al final a suit es un traje completo pantalón saco o falda saco si vemos ahí la diferencia si yes thank you ok también tengo otra pregunta con gusto para a drugstore este no es no también puede ser pharmacy beautiful mire que bella pregunta si existen las dos en ese otro país pharmacy es lo que nosotros normalmente conocemos usted llega a la farmacia encuentra la cajita o el medicamento que ya está ahí de la droguería y usted lo compra en una drugstore usted puede hacer eso pero también usted lleva la receta médica y ahí se lo preparan ahí le preparan su medicamento de acuerdo a lo que el médico haya haya estipulado entonces esa es la diferencia en una drugstore they prepare medicine y también la venden verdad pero ellos la pueden preparar en la pharmacy ellos solamente venden la que ya viene preparada ¿estamos bien Miss Danica? yes yes ok very good muy bien ¿tenemos ya la fotito? yes me confirman por favor yes ok thank you very much thank you very much vámonos entonces y nos vamos a los breakout rooms muy bien vamos a ver aquí estamos muy bien nos han quedado grupos de tres y de dos personas ok vamos a ver acá estamos y nos vamos para acá vamos a ver ok I send you the invitations please click on join please click on join very very good un 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 Gracias. Gracias. Mis Bruno, le envío la invitación. Acá está. Gracias. Gracias. ¿Me confirma si recibió la invitación, mis Bruno, por favor? Hola, Tichel, buenas noches. Buenas noches. ¿Me confirma si recibió la invitación, por favor? Sí. ¿Se lo envío de nuevo? No, no veo nada ahorita. Ahorita yo se lo envío de nuevo, con gusto. Aquí estamos. Gracias. Listo. Ok, gracias. Bueno. Gracias. 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 Ad the drugstore. Muy bien. Así como teníamos el ejemplo. Ad the drugstore. Ah. Ok. Muy bien. Ad the drugstore. Ad the drugstore. La dos. Bread. ¿Qué sería? Bread. 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 ¿Qué significa? Pan. Pan. Ah. Ok. ¿Y esa que la haría en supermarket o en coffee? Sí. Supermarket. Ah. Ok. muy bien. Ya casi me lo llevo. Sí. Bueno. No. 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 Gracias. 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 OK, we're coming back. Muy bien. Vamos entonces, vamos a verificar. Vamos a ver. Tenemos ya la primera, ¿verdad? I find an aspirin at the drugstore. Number two, Miss Wendy. I find a bread at the supermarket. Very good. I find bread at the supermarket. Very good. Mr. Flamenco, a dictionary. I find a dictionary at the bookstore. At the bookstore. Very good. Miss Carla, a sand, ah no, no, gasoline. I find a gasoline at the gas station. Very good. I find gasoline at the gas station. Very good. Vamos a ver aquí quien me ayuda. Miss Fatima, a sandwich. Miss Fatima. I find a sandwich at a coffee shop. At a coffee shop. Very good. Miss Danica, stamps. I find a stamp at the post office. At the post office. Okay, very good. Miss Margarita, a suit. I find a suit at a department store. Yes, at the department store. Very good. Miss Carolina, traveler's checks. I find traveler's checks at a bank. At a bank. Very good. Muy bien. Okay, terminamos ahí, ¿verdad? Sí, todos los terminamos. ¿Tenemos alguna consulta con mucho gusto? No. Okay, muy bien. Avanzamos entonces. En el siguiente ejercicio, estamos haciendo así, uniendo los componentes, ¿verdad? De la información, para luego pasar ya a lo que son las preguntas que les mencionaba al inicio. Entonces, mire, vamos a hacer acá. En esta otra imagen, tenemos la descripción. Aquí abajo de cada imagen está la descripción. Ahora, no lo vamos a hacer todos por tema de tiempo. Y aquí abajo tenemos las ocupaciones y tenemos el lugar de trabajo. Entonces, vamos a escoger quizás los de la primera fila. Vamos a irnos con estos cuatro para que podamos practicar y vamos a escoger aquí cuál sería la ocupación y el lugar de trabajo. Y aquí está, mire. Por ejemplo, I bake and sell bread, cakes and donuts. Entonces, ¿cuál es la ocupación? Baker. ¿Cuál es el lugar de trabajo? Bakery. Solo eso. Solo es de identificar cuál es la ocupación y cuál es el lugar de trabajo y usted lo coloca aquí y aquí. Sí, vámonos con estos tres y quizás este cuatro. Solo esto, por tema de tiempo y luego yo me los traigo. ¿Tienen ya la foto de esta imagen? ¿Los envío a los grupos de nuevo? Yes. Very good. Very good. Muy bien. Casi se mira. ¿Perdón? Casi no se mira. Ajá. Sí, ¿verdad? Se ve bien pequeño. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Ahí solamente que, permítame. ¿Perdón? Haga. O que ella tome captura y que lo suba a WhatsApp porque como ella lo tiene en su computadora creo que saldría más rápido. Sí, veamos acá. Permítame si. Vamos a ver si lo podemos hacer de esta manera. Le voy a mandar primero la parte de abajo que es la información. Creo que sí se ve mejor. y luego vamos con las que vamos a trabajar arriba, ¿verdad? Ahí estamos. Me comentan, por favor, si sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Creo que sí, ¿verdad? Podemos trabajar con estas. Ok, muy bien. Vámonos entonces. Me lo llevo a los grupos. Un par de minutitos a trabajar y luego regresamos para la asistencia. Los dejo en los mismos grupos. El siguiente ejercicio voy a hacer grupos nuevos, ¿ok? Vámonos entonces. Please click on join. Miss Ingrid, welcome. Yo le mando la invitación en este momento. Listo. Muy bien. Gracias. ¿Me confirman si les llego la invitación, por favor? Ok. Ok, se las vuelvo a enviar a ambas, oye, permítame un segundo. Ok. Gracias. 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 Muy bien. Vámonos a verificar. Ya están terminando de llegar los compañeros. Acá están. Muy bien. Vamos a ver entonces. Teníamos entonces la número uno. Es el ejemplo, ¿verdad? Ya lo habíamos leído. Vamos a ver acá. I sell fish, crabs, prawns, and lobsters. ¿Qué tenemos para esta imagen? ¿Qué ocupación tenemos? Fishmonger. Yes. Very good. Fishmonger. Very good. ¿Y el lugar de trabajo? Fishmonger. Yeah, very good. Muy bien. Muy bien. Vamos, siguiente. I fill your car up with petrol or diesel. Occupation? Petrol pump attendant. Very good. Atentment. Very good. Petrol pump attendant. And the place of work? Petrol station. Petrol station. Petrol station. Petrol station. Very good. Next. I check your books out and help you find them too. Librarian. Librarian. Very good. Librarian. And the place of work? Librarian. Yes. Librarian. Library. Library. Very good. Vamos a ver. Next. ¿Qué era el último que íbamos a hacer? I plan and build buildings, roads and bridges. Civil engineer. Civil engineer. Civil engineer. Very good. And the place of work? Office or public buildings. Okay. Podría ser. Muy bien. Yes. Yes. Could be. Muy bien. Los felicito. Tenemos ya esta información. Tenemos que irnos rapidito un momento a la asistencia de esta hora y luego regresamos a nuestra presentación para continuar con nuestros contenidos y nuestras prácticas. Vamos a ver. Alex Isabel Hernández García. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Estalón. Present. Thank you Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Present. Present. Thank you Miss Danica. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you Miss Fátima. Ingrid Yarlin Enriquez Escalante. Present. Thank you Miss Ingrid Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. 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 Thank you Miss Bruno Margarita Romero Diaz. Present. Thank you, Ms. Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Present. Thank you, Ms. Mariela. Maritza Rocibel Palles Carballo. Present. Thank you, Ms. Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Ms. Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver quién se nos... Sí, tengo una consulta. Con mucho gusto, dígame. Sobre una pronunciación. Sí, con gusto. Yo tenía la curiosidad de la pronunciación. Esta, esta palabra. Permítame que ahorita no la veo. Aquí estamos. Ah, muy bien. Sí, 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 sí. Cuando va... ¿Cómo se pronuncia? Cuando va después de una vocal y de una consonante. Muy bien. Muy bien. ¿Se acuerdan que siempre vamos pendientes de los sonidos? Nos vamos a fijar en el sonido que le sigue a ese artículo que usted me muestra. Y si el sonido que le sigue es de consonante, usted lo pronuncia da o de. Cualquiera de las dos. Da o de. Por ejemplo, the book or the book. Acá estamos. Pero si el sonido siguiente es un sonido vocal, usted lo pronuncia como the, the elephant, the orange. You see? Yes. Ok. Very good. Muy bien. Muchas gracias a usted. Continuamos, jóvenes. Vamos entonces. Estábamos en nuestra presentación. Aquí estábamos. Y ahora vamos a ver qué nos toca aquí. Ok. Departments. Different departments in a company. We have different departments. We have logistic, operation, human resources, accounting, marketing, sales, training, complaints, customer service, IT, administration and production. Y podemos tener más. Esto es en una empresa industrial o comercial. Vamos entonces a la página 29 de nuestro manual. Y acá tenemos seis diferentes departamentos. Production. Let's repeat. Production. Production. Thank you. Production. Research and development. Research and development. Very good. Research and development. Research and development. Purchasing. 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 Marketing. 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 Human resources management. 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 Accounting and finance. ¿Hay alguno de estos departamentos que quisieran que aclaremos el significado? Muy bien, muy bien. Research es investigación, en development, es como investigación y desarrollo. ¿Estamos bien con los demás? Sí, muy bien. Vamos a revisar rapidito el vocabulario de los conceptos para que luego ustedes vayan y los unan, ¿verdad? Research and identify what customers want and need at the right place. ¿Estamos bien acá? ¿Qué dijimos que era research? Investigación. Muy bien, investigar. Okay, research and identify what customers, customers son los clientes, want and need at the right place. ¿Estamos bien con este vocabulario? Yes. Yes, okay, next. Recruit, reclutar, select and train, train, capacitar, entrenar, new employees for the right job in the company. ¿Estamos bien con el vocabulario? Yes. Yes, good. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Entradas y salidas. Monetaria, ¿verdad? ¿Estamos bien acá? Yes. Yes, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay. Control and supervise the production workforce and inventory. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes, okay. Develop. ¿Qué dijimos que era development? Desarrollo. Muy bien, desarrollo. Entonces, aquí ya como verbo. Develop, design, new or improve existing products or processes. Desarrollar, diseñar nuevos o mejorar los productos o procesos existentes. Buy and acquire raw materials. ¿Qué es raw materials? ¿Quién me ayuda? Materia de construcción. Materia prima. Muy bien. Raw material en general. ¿Puede ser de construcción, Miss Margarita? Muy bien. O en otras. Compra y adquisición de materiales. De materia prima. Muy bien. Production equipment, etc. For the use of the organization. ¿Estamos bien acá, verdad? Yes. Yes. Ok, vámonos entonces. Esto va a ser dos minutitos porque ustedes ya casi que los tienen unidos, ¿verdad? Vámonos entonces. Vamos a hacer nuevos grupos para que estemos ahí practicando con diferentes compañeros. Ok. Ok, I send you the invitations. Please click on join. Ok. Please click on join. Very good. ¿Les llegó? ¿Les invitas a? No. No. ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Ahora sí. Yes. Good. Very good. Muy bien. Miss Ingrid tiene la invitación. Me confirma, por favor. Me confirma. Bien. Guillermo, se estabil advertir. Bien. Gracias. 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 Ya en este momento vienen todos de regreso, Miss Danica. Bueno. Ya habían terminado, cuéntenme. Sí, 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 ya. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a verificar entonces. Quiero ver si ya están todos por acá. Todavía están llegando. Ok. Ya están llegando los compañeros. Gracias. Ok. Muy bien. Vamos a verificar entonces. Tenemos acá. Miren. Number one. Vamos a ver. Production. Control and supervise the production workforce and inventory. Estamos bien todos. Yes? Ok. Ok. Number two. Research and development. Develop, design, new, or improve existing products or processes. That's number two. Are we ok so far? Yes? Ok. Number three. Purchasing. Buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Number four. Marketing. Research and identify what customers want and need at the right place. Number five. Human resources management. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Number six. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and close accounting and finance. Are we ok here? Yes? Estamos bien todos. Tenemos algún comentario, alguna duda con mucho gusto? No? Ok. Muy bien. Aquí tenemos entonces. Se fijaron en las unidades anteriores. Hemos estado con ocupaciones, profesiones, duties. Remember? Las actividades que hacemos en el trabajo. Aquí ya vamos con los diferentes departamentos de la compañía. Vamos ampliando, verdad? Llegamos a las WH words. Las que mencionamos al inicio. Where. Who. Why. What. When and how. Let's repeat. Where. Please. Where. 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 Ok. Who. 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 Why. 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 What. 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 When. 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 How. 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 Ok. Very good. Y aquí tenemos, mire, who is a person, you are asking for a person, what, cuando preguntan for a thing or an action, in general, when, when you ask for a time, where, where you ask for a place, how, is the way something is or the way it happens, how are you, por ejemplo. Una manera, ¿verdad? En why, usted pregunta por una razón, ¿por qué? Y cuando usted pregunta why, usted empieza respondiendo con because, ¿ok? Entonces, aquí las tenemos. No sé si hemos podido tomar la imagen para que la tengan como referencia, si me ayudan, por favor. ¿Sí? Great. Ok, good, very good. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Miss Wendy, pregúnteme si a mí me gusta la soda. Sería, ay, what is, no. No. Ahorita no estamos usando estas palabras. Solo es si a mí me gusta la soda. Ah, ok. Ajá. Sería, do you like soda? Do you like soda? Very good. Do you like soda? Mire el orden de la pregunta. Y aquí está. Do you like? Para el caso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente eliminamos soda, porque soda es la respuesta, y agregamos aquí. What do you like? ¿Ya? Y yo le respondo, I like soda. Sí ve la diferencia. Agregamos al principio cualquiera de las WH, que es lo que usted necesita preguntar. La estructura sigue igual, y luego al final usted elimina el complemento, porque probablemente esa sea su respuesta. Entonces, entonces tenemos, mire. What do you play? Mr. Flamenco, what do you play? I play soccer. I play soccer. Very good. Very good. Very good. Miss Margarita, what do you study? I'm studying English every day, every night. Yes, very good. I study English every night. Very good. Vamos a ver. Miss Fátima, when do you work? When? When do you work? I work every day. I work every day. Very good. That's beautiful. Very good. Okay. Miss Carolina, where do you go? Where do you go? Miss Carolina? Yes. Where do you go? Yes. I go to work. Muy bien. Muy bien. Pero acuérdense que aquí con estas preguntas no respondemos yes or no. Solo la información. I go to work. Very good. Yes, very good. Thank you. Vamos a ver acá. Miss Carla. Yes. When? When do you travel? I travel in the beach. At the beach. Pero when? When? Cuando? Cuando? Ah, when? On Monday. On Monday. Very good. Muy bien. Si yo le pregunto, where do you travel? Usted me dice el lugar, tal cual usted me lo dice. Where? Where? ¿Dónde? Muy bien. Muy bien. Yes. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, la estructura casi no cambia. Es casi lo mismo que han venido practicando. Lo único es que eliminamos la respuesta y agregamos aquí la WH Word para poder preguntar de una manera específica. Entonces, vamos a hacer una práctica. La primera. La primera. La primera. Vamos a hacerla acá. Mire, aquí hay varias preguntas. Las vamos a hacer y las vamos a responder. Vamos a ver. Miss Mariela. Where do you work? Miss Mariela. Where do you work? Okay. Miss Blanca. Where do you work? I work at Rey David. Very good. Super nice. I work at Rey David School. Very good. Miss Ingrid. Okay. Vamos a ver. What does Mr. Mr. Flamenco do? Ms. Ingrid, are you there? Do you work in LMA? Very good. He works at ¿Cómo me dijo el nombre del del lugar? Rey David. Okay. Rey David. Very good. Very good. Muy bien. Miss Danica. Thank you. Miss Danica. How do they come here? Imaginémonos que estamos en el trabajo. How do they come here? Where do they come? Come. ¿Cómo vienen ellos? ¿Cómo? Ajá. In relax. They relax. No. ¿Cómo vienen? ¿Con qué medio de transporte, por ejemplo? It's okay. They say bus and micro and music. Okay. They come by bus or they come by mini bus. Okay. Good. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Miss Wendy. Yes. Miss Wendy. Miss teacher. Very good. Okay. When do we start? When. When es de ¿Cuándo? A de tiempo. ¿Cuándo? ¿O a qué hora? ¿Verdad? When do we start? Sería Do we start as Okay. We start Ya no necesito la auxiliar. We start all right. Puede ser no. We start Ahora is Today. Yeah. We start today. Muy bien. O puede decir we start on Monday. We start at eight. We start in August. Muy bien. Muy bien. Sus respuestas son muy bien. Vamos a ver. Miss Fátima. Why do they play football so late? Why you are asking for a reason Por qué? So late? Tan tarde. Tan tarde. Why Why did they play for for year? Es que no sé cómo comenzar. Because 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 they because they no sé because they at work? No. Ajá. Because they live or because they work hard. Salen tarde. Ajá. Ajá. Or because they like it. porque les gusta ¿Verdad? Ok. Pero el punto es que ajá. Dígame. Ah, no, 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 estoy restructurando la idea. Muy bien. El punto es que comprendamos que why usted está preguntando por una razón, por un motivo, por qué, y usted inicia con because. Muy bien. Siempre, siempre because. Sí, siempre es because. Si lo quiere abreviar usted empieza con cause, pero la palabra completa es because. Muy bien. Carla, vamos a ver, what does Miss Margarita like doing at the weekend? What does like? What does Miss Margarita like doing at the weekend? No traduzca literal, solamente tome la idea. ¿Qué no le gusta hacer a ella? ¿Qué le gusta hacer a ella el fin de semana? What does she like doing at the weekend? She likes driving car. Oh, very good. OK. She likes traveling by car. Nice. Very good. Yes. Miss Margarita, where do you go to the cinema? I were and I go I go I go and I go to I go to el cine. ¿A dónde va usted al cine? I will go to Metro Centro. Yes, I go to Metro Centro. very good. Super nice. Very good. OK, Miss Carolina, when do we leave? ¿A qué horas nos vamos? When do we leave? We leave. We leave. We leave. We verbo, no se lo olvide. We leave. 10 o clock. Very good. We leave at 10 o clock. Muy bien, muy bien. Ahorita estamos diciendo las horas así, pero el miércoles vamos a ver cómo se dicen las horas. Entonces, ahorita estamos reconociendo para qué ocupamos cada una de las WH words. Muy bien. Práctica. Very good. Seguimos acá en la página. Estamos en la página 30 y tenemos acá. How to use simple present information questions. Y tenemos ahí la estructura que veíamos hace un momento. What do I do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Let's repeat. What do I do? Let's repeat. What do I do? 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 I supervise the production workforce. I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. I take breakfast at 8 a.m. Ok, ahora yo les hago las preguntas y ustedes me responden, ok? What do I do? I provide a virtual workplace. Very good. Where do you work? I work in the consultant department. Ok, when do we go to meetings? We go to the meeting two times a week. Ok, how do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. Ok, what time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Nice, very good. Now you ask me the questions, ok? You begin. One, two, three, go. I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. How do you plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Muy bien. Ahora mire, usted tiene aquí una serie de respuestas. Son cinco. Vamos a verificar el vocabulario. I have to write a report about the production every Friday. ¿Estamos bien con el vocabulario acá? Yes. Ok. Number two. I work in the blue building. ¿Estamos bien con la número dos? Yes. Yes. Ok. María y yo empezamos a trabajar a 10 p.m. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Ok. We design and others create the new product. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Ok. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. ¿Estamos bien? Inflows. Inflows and outflows. Inflows son los ingresos. Outflows son las salidas monetarias. Yes. Ok. ¿Estamos bien aquí? Yes. Super nice. Ok. Vamos a crear las preguntas entonces para poder dar respuesta de acuerdo a lo que tenemos acá. Vamos a ver un par de minutitos y me los traigo para que verifiquemos. Vámonos a los grupos en este momento. Ok. Vamos a ver. Mismo grupos. Please click on join. Ok. I have to write. Yes. I have to write reports about the position of the file. Ok. Si les llegó la invitación. Yes. Mis Margarita, mis Carla, mis Ingrid, me confirman por favor. Si no, con gusto se las envío de nuevo. Ok, mis Margarita, ya. Gracias. 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 Ok, ya estamos llegando todos. Ok, very good. Las tenemos ya todas, ¿verdad? Yes. Ok, let's see then. Vamos a ver. Number one, I have to write a report about the production every Friday. Tenemos como pregunta, tenemos acá dos opciones. What do you have to do? O tenemos también, what do you have to do every Friday? Ok, tenemos ambas. Number two, I work in the blue building. La palabrita que usamos es? The WH word? Where. Preguntamos dónde, ¿verdad? Where do you work? Muy bien, where do you work? Vamos a ver. Number three, María and I start working at 10 p.m. Tenemos dos opciones. What time, para ser específico, do you start working? O puede usar también when. What time do you and María start working? Number four, we design and others create the new product. How do you create the new product? And then number five, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Why do they have a meeting? Quiero saber si estamos bien al momento. Me comentan, por favor. Sí, más o menos. Ok, más práctica, ¿verdad? Necesitamos más práctica. Vamos a ver. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio porque esto es práctica, tal cual usted lo ha dicho. Veamos entonces. Entonces, complete the conversations with WH questions. Tenemos acá, mire. Where does your father work? My father. He works in a store. Entonces, nos fijamos aquí. He is a salesperson. ¿Cuál sería la pregunta? Luego, he likes his job a lot. Y aquí vamos con la pregunta. Luego, en la número dos, la respuesta es, I'm an accountant. Usted hace la pregunta. I work in an office. Hace la pregunta. It's ok. I guess I like it. Entonces, aquí usted hace la pregunta. Esto lo vamos a hacer individual. Acá, donde estamos. Les doy un par de minutitos para que lo puedan hacer. Y luego verificamos juntos. Les doy un par de minutitos. Gracias. Les doy un par de minutitos para que lo puedan hacer. Gracias. Salesperson es un vendedor. Gracias. 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 La última dice, it's good. I wish I like it. O sea, estamos hablando de una comida, de algún lugar. Ok. Vale. Si vemos las anteriores, cómo es conversación del mismo tema, ¿verdad? I'm an accountant. Usted dice la profesión. I work in an office. ¿Verdad? Trabajo en una oficina. Entonces, estamos como relacionando esto. It's ok. I guess I like it. Creo que me gusta. ¿Te gusta tu trabajo o sería entonces? Ajá. Más o menos. Sí, sí, sí. Pero por ahí va la idea. ¿Te gusta ser contador o sería? Gracias. Ok. Gracias. 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 Can we check? Estamos listos? Me confirman por favor. Me confirman por favor. Ok. Verifiquemosla juntos entonces. A ver cómo nos ha ido acá. Muy bien. Ok. Where does your father work? My father, he works in a store. What does he do? He's a salesperson. How does he like his job? O si no quieren poner his job, lo sustituyen por it. How does he like it? He likes his job a lot. Vamos con la segunda. What do you do? I am an accountant. Where do you work? I work in an office. How do you like it? O how do you like your job? It's okay. I guess I like it. ¿Cómo nos fue? Me cuentan por favor. Mi la última me gustó, pero who, tengo entendido que who es como. How es como, sí. Ajá, ¿cómo te gustaría? Sí. How do you like it? Podría ser, podríamos, el equivalente para nosotros podría ser cuanto te gusta, ¿verdad? Pero va unido con, sería, how do you like it, your job? No. No, no, no. Sería, how do you like your job? Pero si no quiere decir your job, lo sustituye por it. How do you like it? Cualquiera de las dos opciones. Gracias. Gracias. Ok. ¿Estamos bien aquí? ¿Los demás que me comentan? Vamos a practicar más. Sí, mañana vamos a practicar más. Necesito una semana más. Muy bien, pero vamos a practicar. Todas las semanas este tema. No hay, vamos a incorporar la hora porque es parte de what time, ¿verdad? Y vamos a incorporar al final de la semana las preposiciones de tiempo porque van relacionadas con dar la hora. Pero luego todas las semanas este tema porque sí tenemos que practicar mucho. That's the idea. Ok. Muy bien, jóvenes. Vamos a irnos ahora al aula principal y vamos a pasar la última asistencia, ¿verdad? Para que ya luego ustedes se puedan quedar en la plataforma haciendo pues la tarea que corresponde para este día y para este tema. Vamos a ver. Alexis Abel Hernández García. Ok. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Present. Present. Thank you, Miss Danica. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlín Enríquez Escalante. Present. Thank you, Miss Ingrid. Mire, así se pronuncia su segundo nombre o lo estoy diciendo mal. ¿Me corrige, por favor? Sí, sí, está bien. Ah, ok. Yarlín. Ok, ok. Thank you. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Ok. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Brun. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Present. Thank you, Miss Mariela. Maritza Rocibel Payés Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Ok. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok. Muy bien. Bueno, jóvenes. Hemos terminado la sesión número 11. Necesito, por favor, que se muevan a la plataforma. Unit 3. La tarea. Sería la primer tarea de la unidad 3. O tarea 11. ¿Verdad? Vámonos a la plataforma. Y los espero mañana para que sigamos practicando. Ok. Thank you very much. Thank you. See you. Thanks to you. Have a good night. Good night. Ok. Vámonos a la plataforma. Bye. Vámonos a la plataforma. Dígame. Ahora me llamaron para decirme de que no tenía acceso a poder ver mis notas. Y me dijeron que le preguntara a usted si usted sí podía acceder a mis notas. Me dijeron así. ¿Verdad que con usted fue que cambiamos el correo, mis Carolina? Permítame, ahorita le confirmo. Es que yo creo que lo que sucedió, acá la tengo, denme un segundo. No, como no, yo tengo sus notas. Lo que sucedió, lo que sucedió fue que yo pasé este reporte ya hace un par de días. Entonces yo creo que se ha de ver duplicado o estaban viendo algo anterior y por eso estaban preocupados que no se había solventado. Pero sí, ya está solventado. Muchísimas gracias, mis Carolina. Aquí tengo sus calificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Nos vemos mañana. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Gracias.